Atención con esta historia que llega desde Mar del Plata porque apuñalaron a una mujer embarazada y debieron practicarle una cesárea de manera urgente. ¿Qué pasó? Analia Elefante con los detalles, contanos buen día. ¿Qué tal? Buen día Fede, Roxy. Bueno, esto ocurrió el sábado. El sábado una mujer de 25 años se baja del colectivo y según cuenta ella luego en la salita es atacada por dos motochorros que la manosean, le roban el teléfono y cuando ella intenta resistirse la apuñalan en el bajo vientre. Ella llega por sus propios medios hasta una salita, ahí es donde brinda esta primera declaración. Por eso el fiscal Fernando Castro caratula la causa como robo agravado, lesiones graves y abuso sexual simple y es trasladada al Hospital Intersonal General de Agudos donde le tienen que hacer una cesárea de urgencia. 37 semanas de embarazo cursaba esta mujer de 25 años. El recién nacido fue trasladado hasta aquí, hasta el Hospital Materno Infantil. Tanto el bebé como la mamá están fuera de peligro y el fiscal, claro, ordena que se amplíe la declaración testimonial de esta joven de 25 años. ¿Qué es lo que dice la policía? Bueno, que el testimonio de ella, quizá por el shock, obviamente, por el miedo, por lo que acababa de pasar, no es muy congruente y por eso ordena también el fiscal que actúe el Gabinete Interdisciplinario de Violencia de Género en esta causa y todavía se sigue actuando, todavía sigue investigando el fiscal para intentar establecer qué fue realmente lo que pasó en el barrio Lerradura de la ciudad de Mar del Plata. Esto es al oeste sobre Ruta 226 para que se den una idea. A ver, Ana, pero, como decís, aparentemente lo atacaron motochorros, como que hay cierta congruencia en lo que ella cuenta. ¿Por qué se generaría cierta duda en el relato? Bueno, eso es lo que está investigando el fiscal. Ayer el fiscal estuvo trabajando en el tema. Él se encuentra con el primer testimonio de esta joven, el que da en la salita de salud Florentino Ameguino. Ahí ella es quien dice que la habían atacado motochorros. Claro, después la investigación sigue su curso y cuando ella puede ampliar la declaración testimonial, dicen fuentes policiales que no fue muy congruente el relato, que quizá no estuviera contando todo lo que realmente sucedió en este ataque, que el ataque es certero. Ella llegó con una puñalada en el bajo vientre, le practicaron una cesárea de urgencia y gracias a que el embarazo estaba prácticamente en término, tanto la criatura como ella están fuera de peligro, esperando que en las próximas horas se le pueda dar el alta. Pero por eso tampoco ha trascendido el nombre de esta joven de 25 años, justamente porque hasta que no se pueda terminar de establecer cómo fue este ilícito que efectivamente existió, que la joven recibió una puñalada, no se pueden dar, lógicamente, los datos de la víctima hasta que no se pueda establecer si hubo violencia de género o si fue otro nuevo caso de inseguridad que no sería nuevo. Uno imagina en este caso que se evalúa todo, no descreyéndole, no descreyéndole a esta mujer el relato, está claro que algo violento pasó, Ana, vos lo estás contando perfectamente, sino porque posiblemente haya atrás algún componente que ella, en el shock emocional que le provoca una situación de este tipo, hasta incluso puede estar preservando a alguien. Por eso digo, me parece que está bien el fiscal en evaluar todas las posibilidades. Lo bueno, lo interesante de contar es que, de salud, el bebé recién nacido y ella están bien, están estables. Exactamente. Bueno, eso es lo importante de la noticia. Están los dos estables, él está acá en el materno infantil, la mamá sigue en el intersonal. El hecho, lógicamente, existió. Eso llegó con una puñalada en el bajo vientre. Y el fiscal tiene que terminar de hacer todas las pericias necesarias. Habrá que ver si se puede encontrar alguna cámara de seguridad. Es un barrio muy alejado de la ciudad de Mar del Plata, como para confirmar justamente esto. Surge, lógicamente, la ampliación de la declaración, que puede también deberse a un estado de estrés y de shock de la víctima, que no es muy congruente en lo que ella cuenta y, como decís, Fede, puede estar intentando proteger algo o intentando protegerse ella también. Seguro, seguro. Ana, gracias. Y ante cualquier novedad volvemos a Mar del Plata. Hasta luego.